Tres casos que tuvimos que hacer referencia, dos de ellos, la verdad es que por prejuicios y por miedo al que dirán, los familiares escondieron la situación y cuando llegaron al hospital ya no hubo manera de poder hacerlo. Entonces, tres muertes para mí es excesivo, es altísimo. Entonces, necesitamos hacer un llamado. Si bien es cierto, tenemos el Capacit, que es uno de los mejores en todo el país, el programa especializado en VIH en Oaxaca, y eso fue un logro por muchos años. Pero eso no basta, porque estamos descuidando la parte de la prevención. Entonces, en las escuelas tenemos que volver a hablar sobre educación sexual. Necesitamos que el sector salud distribuya condones a todos los centros de salud que tiene, a todas estas casas de salud que están en las colonias, en las comunidades, para que la gente pueda acceder a un insumo preventivo. Gracias por ver el video.